Bienvenidos amigos en este mini programa de nuestro magazín En Familia. Estamos en la cuarta temporada. Cada temporada tiene 13 mini programas. Y ya estamos en la cuarta, aquí con la colaboración invaluable del equipo humano y técnico que hace posible que les saludemos así, de cerca, con calidez, con alegría, en sus hogares o donde quiera que estén recibiendo este mensaje. Está con ustedes Fray Nelson Medina y quiero contarles que esta cuarta mini temporada la hemos dedicado a la felicidad, algo que indudablemente tiene esa importancia escondida pero muy real en todas las vidas. Y la llamo importancia escondida porque no es que uno esté pensando por la mañana, por la tarde o por la noche, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Pero fíjate que si examinas las grandes decisiones de tu vida llevan ese sello. La persona que escoge a su pareja seguramente piensa seré feliz con esta mujer o con este hombre. La persona que escoge una profesión, la persona que entra en un negocio, de alguna manera está buscando aumentar su cociente de felicidad. Y por eso tiene tanta importancia este programa o este mini programa del día de hoy, porque queremos referirnos, quiero referirme a esa frase misteriosa que el apóstol San Pablo cita como venida de Jesucristo, aunque no está en los evangelios. hay más felicidad en dar que en recibir. De niños tenemos fácilmente la asociación entre la felicidad y el recibir. Qué alegría recibir los rostros, por ejemplo, en un cumpleaños o en una navidad, los rostros de los niños gozosos, felices, porque llegó ese juguete o esa muñeca que tanto esperaban. Esos rostros parecen rostros de una felicidad perfecta. Pero, ¿en dónde radica la felicidad de Dara? Yo creo que lo podemos entender cuando pensamos, por ejemplo, en un artista. Vamos a pensar en un pintor. Este hombre se pone a hacer su obra, que le demanda una gran cantidad de esfuerzo. Él tiene que sacar lo mejor de sí mismo para poder realizar esa obra. Después de meses de gran consagración, después de mucho esfuerzo, queda ese precioso cuadro. Está exactamente como él lo había soñado. Ahí está esa pintura. Él ha entregado, ha dado de sí y ahí está el resultado. Es algo parecido a lo que sucede cuando nosotros verdaderamente aprendemos a dar. Dar es crear una diferencia en la vida de alguien. Dar es hacer posible algo que sin nosotros probablemente no se hubiera dado. Y es esa la alegría, la principal recompensa en el dar, no está ni siquiera en que la gente agradezca o no agradezca. Como decía San Vicente de Paul, suele suceder que las personas con gran necesidad, precisamente porque han tenido una vida tan dura, pues no tienen la educación o no tienen los sentimientos nobles que se esperaría como para decir un gracias o como para retornar un favor. Pero eso es lo que nos dice Cristo, que lo importante ni siquiera es que nos retornen el favor. Nosotros no estamos buscando un pago inmediato. La alegría de producir esa diferencia, esa es la que hace que nosotros descubramos nuestro propio ser. Cuando ya ese pintor puede ver esa obra acabada, ahí se descubre a sí mismo como pintor. Es decir, la obra le permite reconocerse como autor. La obra hace que él se pueda mirar a sí mismo genuinamente como un pintor. Eso es lo que Dios ha querido también de nosotros, que nosotros llenemos de esa bondad a otras vidas. Y ahí vamos descubriendo quiénes somos y cuánto podemos. Y así en el dar, no sólo hacemos una transformación en otros, sino que también descubrimos nuestro propio ser. Y finalmente descubrimos que los que tenemos que estar agradecidos, somos los que tenemos la oportunidad de dar. Que Dios así lo conceda. Amén.